El nuevo Sistema Único de Salud se implementará desde enero del próximo año en todo el país, con el objetivo de lograr la democratización de la atención médica gratuita en beneficio de toda la población boliviana. En ese marco, los gobiernos municipales del Departamento de la Paz priorizarán proyectos de mejoramiento de infraestructura y equipamiento de centros y hospitales de primer y segundo nivel. El Sistema Único de Salud, de seguro que nuestra prioridad va a ser ahora salud. En algún momento habíamos dicho que salud y educación es nuestra prioridad, pero más hemos destinado recursos en el tema de educación. Ahora, con diferentes proyectos que nos ha dado nuestro hermano presidente, pues vamos a tener que priorizar el tema de salud para garantizar especialmente el tema de infraestructura y equipamiento para arrancar con el Sistema Único de Salud. Los pobladores del área rural que no tienen acceso a un seguro de salud serán los más beneficiados con el Seguro Universal de Salud que será financiado por el Tesoro General de la Nación. con una inversión de 200 millones de dólares. El que más va a ganar son los municipios rurales porque ahí donde el productor produce, pues lamentablemente no está asegurado. Por eso agradecemos mucho este lanzamiento del Sistema Único de Salud para 2019. Actualmente los municipios del país en el marco de las normativas nacionales cumplen con algunas prestaciones gratuitas de salud a mujeres embarazadas, niños menores de 5 años y adultos mayores. Seguro gratuito al adulto mayor, a los niños, a las mujeres embarazadas. Bueno, todas nuestras obligaciones las estamos cumpliendo como municipios. Por lo tanto, sabemos que también un gran recurso se van asignando. Entonces, pues como municipios, como representantes de los 87 municipios, les aseguro que nuestros municipios del Departamento de la Paz lo estamos haciendo. Los médicos del Servicio Departamental de Salud de la Paz retrasan el proceso de transferencia a pacientes con cáncer para que este sector reciba terapias de forma gratuita. El ministro de Salud informó que hoy nuevamente convoca a un diálogo a los médicos del CEDES para intervenir en ese proceso de transferencia. Bueno, el hecho es que nosotros tenemos tres trabajadores sociales que están en este momento apoyando a los pacientes. Pero el hecho es que también el Servicio Departamental de Salud tiene que poner recursos humanos para coadyuvar a su población. El mayor porcentaje de gente que estamos atendiendo acá es gente de la Paz, del Departamento de la Paz, de la Ciudad del Alto, de la Ciudad de la Paz. Y creemos que son ellos los que deberían estar apoyando. Y no por el contrario, generar dificultad a la gente. El no darles las historias clínicas, el no facilitarles los estudios diagnósticos, creo que perjudica para que reciban el tratamiento. Por otro lado, a la fecha ya se atendieron seis personas con las terapias gratuitas. En los hospitales Ibro y OncoService existe una lista de 35 pacientes que necesitan esas terapias que tienen un costo entre 4 mil y 7 mil dólares. Pero el Estado Boliviano lo va realizando de forma gratuita. Nosotros el día viernes hemos mandado dos notas a dirección para que nos den, no sé, por qué se está demorando tanto, cuál es la ruta del paciente, para que tal vez nosotros podamos coadyuvar en algunas cosas, ¿no? Y bueno, no tenemos la respuesta por escrita hasta ahora. El Gobierno Nacional transfirió los primeros 21 millones de bolivianos para la atención de pacientes con cáncer por un año. Esa medida beneficia con atención gratuita a unos 1,400 pacientes con cáncer en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con 800 atenciones de radioterapia y 400 de braquiterapia.